Bueno, tengo un problema. Iba a decir tenemos, pero en verdad lo tengo yo. Y es que, por alguna razón que no entiendo, no he jugado a Artepis. Se me ha pasado totalmente. Recuerdo que me la banearon en 3 o 4 games, por la cara. Pero ya está. O sea, he jugado literalmente toda esta línea y hasta el Cornunos. O sea, ha habido como 15 picks que no he jugado. O sea, que he jugado por encima de Artepis. Bueno, 15 igual es demasiado, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, 11. A ver. Así que bueno, vamos a jugarla ahora. Y la subo ahora, tío. Pero es que se me ha pasado por completo, tío. Por completo. Que hice Waffle, que hice Dark. Se me ha pasado por completo, tío. Me siento hasta raro. Es más, es que cuando la jugué ayer contra el Cerberus dije... ¿Y yo jugué a Artepis? Y me ha recordado un tío en YouTube que no. Porque se me había olvidado por completo. O sea, es raro de cojones esto, ¿no? Pero se me ha pasado. Bueno, muy bien. A ver. Pixie Bans. Estos son... Uf. Amaterasu Open. Verás tú. Yo lo total. No sé qué estoy haciendo. Pero vamos a ir así. ¿Por qué? No tengo ni idea. Me invadirán. No tengo ni idea. Pío, ¿en serio? Se me ha quedado uno, tío. Qué asco, ¿no? Que hice Ropet. Bueno. Partidita contra Aracne. Que, por cierto, ya es nivel 4. Es decir, se han hecho dos buffos. Es decir, me van a dar... Por el culo en este game. Más que nada porque el matchup no es bueno. Aunque, bueno, me puedo librar de las... Me puedo librar de sus arañas con mi... Con mi 2. Y más o menos el tío tiene que chasearme... Medio mal. Yo lo que no entiendo es... ¿Por qué cojones me está haciendo daño? Ey, ey, ey. Chill, 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 chill. Nada, tío. Justo ha subido al 5. Lo que no entiendo es... ¿Cómo cojones me está llegando? Con el 1. Pero bueno. Se está mal posicionando. Y casi muere. Ha subido al 5. Le ha subido la vida exacta. Para no morir. Porque era free kill. Voy a hacerme un rune forged aquí. Que puede ser un poquillo troll. Pero bueno. Que me ha dado, ¿no? Me refiero. Hostias, ¿1.150 cuesta esto? Que es que la build de duel para ser que funcione para conques. O sea, rune forged. Luego, breastplate o genjis. Y luego te haces fail not, deathbringer y de último un serrated. ¿Es así la build? No me acuerdo cómo era. Volo alto, saludito. Siempre sabía que bullearse con ser que... Pues... A ver. Partiendo la base de que la tienes que jugar de solo. Porque con esa build no la vas a jugar de jungla, evidentemente. Bueno. Bueno. Cuidado, ¿eh? Puede ser que sí, ¿eh? Este tío se está subiendo las... Las arañas. No me da la sensación. Bueno. Ah, pensé que la mataba con el daño, tío. Qué putada. Bueno. De momento no sé que se está bulleando. O que se va a bullear después de esto, mejor dicho. Pero yo voy a ir a por el breastplate. Yo voy a ir a una build de mierda. Voy a hacer después del breastplate un silver branch. Luego voy a hacer un executioner. Silver branch, no. Fail not, perdón. Un executioner. Y luego ya veré si me hago el asi. Y de último un silver branch. Alguna mierda así. Esa va a ser mi build. Todos los silver branch enjoyers. Estamos contentos. ¿Me podrá agenciar este red? Por la cara. Ese tío me acaba de vender el red por la cara. ¿Ya no sé ya el lifesteal? Eh, sí, pero... No tanto en duel, ¿no? Yo creo que con el Cali... Hola. ¿Cuánto básico le tengo que pegar a esto? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Dios, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí? No sé si lo mataré. Pasiva de... Pasiva de Artemis, ¿eh? Cuidado. Tengo 1,59 de ataque speed. Esto me da hasta un 80%. O sea, el silver branch... Me voy a meter entre pecho y espalda. La pregunta es ¿cuándo? ¿Después del executioner o antes? Esa es mi duda. Pero bueno, ya le sacamos 700 de pasta a este tío. Eh... ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que... Vamos a tener la ulti ahora, cada menos que la suya. Lo malo es que... Contando... Para la siguiente. Ahí está. Porque el pavo tenía el blue, creo. Así que... Vamos a empezar a tirar trampitas por aquí para las corners. Ostias. Ostias. Como se nota que he perdido el red y el tío lleva defensa. Este tío no se está subiendo el 3, evidentemente. Porque si no tendría 3 arañas. Y yo voy a pillar esto. Vale, con esto tengo 1,7. Es decir, tendría 2. Es decir, con el executor y el civil branch. Me entra bien rico. La pasiva. ¿Podría asegurar el siguiente red? Quiero gastarle la ulti, la verdad. Pero es que creo que prefiero que el tío ulte. Tengo que tener cuidado porque si el tío ultea... Y yo tiro el 2 al aire... Puedo morir. No queremos eso. Vale, buen poke. Ahora me tira arañas, supongo. Pero es que... Si no están subidas, me suben los cojones. Sinceramente, ¿eh? Vamos a hacernos los chulos aquí. Y que el tío se piense que vamos al red. Pero es que en verdad te vamos a ir a robar el blue. Y es más, me lo voy a quedar. ¿Por qué? Para tener más cooldown. Y ese red lo puedo asegurar yo también. Y si no, pues... Aquí no se lo hace nadie el red. Ya te lo digo yo. Voy a ultear para quitarme el stun. Y gastarle la suya. Me sale worth. Y... Lo dicho, red para mí. La verdad que arte mía, Kunlaun... Uff. Me produce sensaciones interesantes. Me gusta, la verdad. Vale, bien. Vámonos. Vamos a pillar ya el arco que nunca falla. Y... Vamos a workar... Nuestro... Silver Branch. Por ejemplo. Ya veremos si... Me sale rentable o no. Fire totalmente useless. Va a perder aquí la torre. No sé si me interesa ultearle ya. Me interesa, me interesa, me interesa, me interesa. Por supuesto que me interesa. Uff. El sí, el Branch igual... Hay que esperar, eh. Lo de tener el 2 cada 8 segundos... Y que esto dure 4 segundos... Me tiene muy contento. Igual aquí me la he jugado. Espérate. Digo, espérate que me voy con la trampa. Y con el 2. Pero no. Me la he jugado porque he visto que tenía el 2 otra vez. Y quería tirarlo, pero bueno. El Pao se ha pillado unas bits en vez de un blink. Claro, es que cuando vas con un puto Zons... Ya automáticamente te... Condiciona. No voy a pillarme esto de momento. Tengo buen RP5. Uy, limpio de un 2. O sea, de un 3. Huge. Vale. Voy a ver si puedo tirar el Fenix aquí. Supongo que si lo ulteo, el tío ulteará... Eh, tirará bits, perdón. Esto no sé si es un Fatalis. Ah, no, no. Tiene que ser el Stone Cutting. Está dura el Artemis, eh. O sea, la... La Aracne. Esto que puedo quedarla más con el 3. Es que le quiero tirar el Fenix ya, tío, pero... A ver si se mete la trampa. Oh, fuck. Vale, bien. A ver si me salvo. Vale, bien. Creo que lo mato, ¿no? Ah. Digo, voy a tirarme la Shard por si acaso el tío se me pone full melee. Pero yo creo que lo mato, ¿no? Sobre todo después de pillar el Red. Estaba ahí medio tenso, en verdad. Porque esa es la trica play que te hace... No perder la partida porque me veo complicado perder ese aim, pero... Te hace retrasar la win una cantidad increíble de tiempo que no quieres perder, ¿sabes? Vale, vámonos. Había ya full silver branch. Y... Exit. A ver. Vaya, no me da. ¿Quién lo diría? Con un Rune Forge, Breastplate y un puto faildown. En fin. Cosas que pasan, ¿no? Vamos a ver si el tío viene por aquí. Para ver si me intenta catar en el fire o algo. No. Chico listo. Equinox. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Este tío tendrá ulti? Lo dicho. Si el tío me ultiaba y no me podía quitar el slow, me iba a morir. ¿Y qué es lo primero que hago? El 2. Cuidado con la ley de aracne, ¿no? Ya, ya. Es que he ultiado muy mal, además. Quería mirar a ver qué pasaba, ¿sabes? Por tontear. Por tontear. Y espérate que no me esté campeando una córner. Verás tú esto, ¿eh? Verás tú la bromita del tonteo. A ver dónde me lleva. Al minuto 28 me va a llevar. Lo siguiendo a venir. Bueno. El tío va a saulti. Punto positivo. Punto positivo. Punto positivo. El tío de verdad se ha esperado a ultiarme. O sea, ¿de verdad me ha hecho esa play de esperarse hasta que yo le pegara un básico para no poder blinkear la ulti? ¿O es que es subnormal? ¿O no la tenía antes? Nunca lo sabremos. Voy a pillármelo del anti-healing. Es que estoy jugando... Tío, de repente como que estoy jugando el matchup como el culo. En plan, todo lo que no puedo hacer lo estoy haciendo mal. En plan, todo lo que puedo hacer lo estoy haciendo mal. Y me estoy cabreando un poquillo, la verdad. No sé si pillarme... No sé si pillarme el Domi o el Asi, la verdad. De momento vamos a hacer el... Vaya. De momento vamos a hacer Red, tampoco. La verdad es que se me ha complicado el game, eh. Está complicadete. Está complicadete ahora, la verdad. No tengo Fire que hacer. Ya no tengo el Slow Ball. No tengo Red. No he hecho la Poti. Más mal que tiene poco Cool Down, pero... O sea, que no tiene nada de Cool Down, perdón. Pero... Hubiera muerto ahí del tiro. Digo, no tiene ulti ni de coña. Pues no, sí que la tenía. En fin, aquí pierdo torre, supongo. A ver, la única manera que tengo de ganar esto ahora es que el tío divé mal o algo. O sea, es que ya vimos en la partida que jugué contra una pelona que es que no pierde ni contra pelona, Aracne. Y mira que yo estaba haciendo las cosas mal ahí, eh. Pero es que ahora estoy jodido, eh. No me quiero pillar las beats, porque no sé si quiero beats, en verdad. Supongo que sí, pero es que... Lo de que me baje Cool Down no me hace ni puta gracia, tío. Pero qué mal estoy jugando esto, eh. Soledad histórica. Voy a timear esto rápido. Voy a timear esto rápido. Gracias. ¿Por qué cojones este tío? Se ha pillado una pompa de último, tío. ¿Por qué? Pues porque es Aracne. Y nada más que con esta build de mierda, con estos dos ítems que son una puta basura inmunda, me va a ganar la partida. Esto es histórico, eh. O sea, la zurgad histórica acabo de meter. Después de decir que no iba a perder el matchup. Es increíble, tío. En fin. Pues nada, defender el titán. Cosa que no sé hacer. Pero bueno. Habrá que. Habrá que. Joder. Qué pestazo, tío. Encima no puedo pelear ese red tampoco. Ahora va a venir el pavo con poti y red. Nada, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Vale, ya menos mal. En fin. Hacerme la poti ya. Y yo hacerme esta mierda también. Va a ir un poquillo úseles, no te voy a engañar. Uf. Como se ha notado el red más la poti ahí, eh, señores. Digo, si el tío venga con ulti es lo que mejor me puede. Lo que. Lo mejor que me puede pasar, perdón. Que no sé hablar. No sé si lo puedo ganar aquí, pero. El Feni evidentemente lo tiraré. Y no tan evidentemente. Vale. Vámonos. Y vamos a pillar. Esto, evidentemente. Vamos a pillar las bits. Que no sé si quiero unas bits, tío. Supongo que sí. No me queda otra, pero. En fin. Reviver. ¿Qué dice el tío? Me quedan 20 segundos de fire. O sea, de red, perdón. Perdón. Cojonudo. Cojonudo. Anulamos Mufa. Menos mal. O sea, le iba a ganar ahí ya. Pero me daba la pereza histórica de ir para allá, limpiar la wave, que te voy a dar el fuego, no sé qué, no sé cuánto. Menos mal que he jugado bien esas dos últimas peleas y el tío no se ha dado cuenta de que ultearme era lo que peor podía hacer. Así que bien. Menos mal. Casi la cago. 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 Casi la cago.